¡Suscríbete! Y bueno chicos, en esta ocasión les vengo trayendo un increíble mod Que la verdad me lo estaban pidiendo bastante El mod de Tree Chopper Mod Un mod que básicamente nos permite talar árboles súper rápido O sea, es como, o sea, tú consigues una hacha Y solamente talas un bloque del árbol y todo se cae O sea, está bastante épico Incluso he visto en unos servidores de PC que lo implementan Y bueno chicos, en la descripción del video les llegaré el link de descarga Para que se descarguen este increíble mod Simplemente es un archivo JS el cual se van a descargar Ya que si lo descarguen lo van a, lo que viene siendo, instalar Simplemente van al Braw Launcher, se van a ir a visitar a Braw Launcher Ya saben que si no tienen Braw Launcher Pues se los dejaré en la descripción para que se lo descarguen Aquí le damos aquí en Administrar Mob Script Y aquí lo que tienen que hacer es darle en Importar Almacenamiento Local Y aquí seleccionan el mod que estará en la descripción Como les había comentado se lo podrán descargar totalmente gratis Así que por nada señores, ya saben que se lo pueden descargar Y todo eso dejaré lo que viene siendo el post Donde saqué el mod para si quieren pasarse Y apoyar a los creadores que la verdad se agradece bastante De que estén creando estos increíbles mods Así que por nada señores, esto funciona así, ok Lo que tenemos que hacer es romper este bloque Por ejemplo, vamos a romper este bloque Ustedes pueden romper el de arriba o el del medio Y lo que pasa es que se va a caer todo Así que por nada señores, vamos a quitarlo Y como pueden ver, se cae todo lo que viene siendo el árbol Incluso creo que hasta da más, o sea, da... O creo que no, o sea, creo que da... El caso es que no van a tener que atalar todo Lo cual está bastante genial Incluso en algunos OHC, que lo ponen como OHC rápido Lo que pasa es que es como un tipo complemento Que le ponen lo que viene siendo la modalidad Para que puedan conseguir todo más rápido Y como les digo, la verdad, un mod bastante genial señores Principalmente para conseguir madera Como pueden ver, rompidos árboles Y ya tengo 22 de madera Lo cual es una locura O sea, pueden crear su casa muy rápido Y como les digo, la verdad que está bastante genial señores Para toda la gente que quieran lo que viene siendo hacer No sé, jugar con sus amigos y todo eso Ya que pues si tú instalas este mod Y te metes un mapa Y un amigo se conecta en el mismo mapa Pues el mod va a estar en la partida Lo cual si él quita un árbol También se les va a caer igual Lo cual está bastante genial señores Para si quieren jugar un OHC, un PVP Y todas esas cositas que la verdad está bastante genial Y bueno chicos, antes de todo Les quiero comentar señores Que muchísimas gracias Muchísimas gracias por todo el apoyo La verdad que se merece bastante Y saben seguirme en mi Twitter En mi Instagram Y en mi Twitch Que estará en la descripción del video Twitch donde hago directo Todos los viernes señores Nos pasamos bastante bien con los androides Ahí comentamos Contesto preguntas Y todo eso Ya saben que Estén muy atentos al canal Ya saben que yo aviso Cuando estoy lo que viene siendo Haciendo directo Incluso en veces entre semana Ya que pues salimos de vacaciones Un saludo a todos señores Muchísimas felicidades Ya salimos de vacaciones Por fin Vamos a poder descansar un momento Y la verdad se merece bastante Esos pequeños recesos Que hacen lo que hicieron las clases Lo cual está bastante genial Y como les digo El caso es que posiblemente Pues esté haciendo directos Pues se puede decir que más constantes Regularmente Hago directos los viernes Ya saben ahí Siempre los androides Ahí están en Twitter Ahí apoyando Diciendo Ah, haz directo, haz directo Y pues hacemos directo Jugamos lo que dice Un multijugador Incluso en veces Sorteamos cosillas Sorteamos llamadas Hago contesto preguntas Y todo eso La verdad que nos pasamos Bastante genial Así que Les aconsejo que me vayan a seguir A esa plataforma Al igual que también Les quiero comentar Señores Que muchísimas gracias Por todo el apoyo Que les están pidiendo al canal La verdad que se agradece bastante Y bueno chicos Eso sería todo Yo me despido Hasta la próxima Muchísimas gracias Y nos vemos Cuídense mucho androides Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video